Hola, soy José Meléndez y soy paciente del Dr. Noriega. Tengo Chancón Maritú desde que nací prácticamente y me ha limitado muchísimo en mi vida, hasta tal punto de que no llegaba desde mi casa a la universidad, que estaba a medio kilómetro. Gracias al Dr. Noriega, aquí presente, me operó y al cabo de unos 3-4 meses empecé a andar con total normalidad y ahora que ya llevo 6 o 7 meses desde la operación, llevo botas, voy por el campo, voy entre olivos, no hay ningún problema y de verdad que vale la pena. ¿Y puedes correr un poquito? Sí, corro perfectamente durante 5 o 10 minutos y no tengo ningún problema en hacer todo tipo de deportes, reino, natación, no hay ningún problema. Muchas gracias. A ti, doctor. Gracias. 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 Gracias.